Telefono 423-2711 Lo presentamos al doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Sí, buenas tardes. Me va muy bien. Contento estar nuevamente con ustedes y con toda la audiencia de Viva la Radio. ¿Cómo anda el cigarrillo con el corazón? Es un tema que justamente iba a tocar hoy sobre el efecto del tabaco a nivel cardíaco. Por ejemplo, sabemos que el tabaco es responsable de casi un 40% de los problemas del corazón, sobre todo las arterias coronarias. En el país se estima que mueren alrededor de 40.000 personas por año con este problema, según el Ministerio de Salud Pública de la Nación. Este problema del corazón es una oclusión de una arteria que no permite el flujo de sangre, de oxígeno, porque hay ateromas que lo taponan, se forma un coágulo y muere el tejido donde va a irrigar. Y uno de los factores más importantes de riesgo, como ya dijimos, en el tabaco, en primer lugar, la hipertensión, la diabetes, exceso de alcohol, sedentarismo, la obesidad. De tal manera que la recomendación para que no sufran de un infarto, primero tienen que dejar de fumar. Ya se trate de cigarrillos, de puros o de la pipa. No ser fumadores pasivos. También sabemos que los que conviven con fumadores tienen un riesgo mayor de sufrir un infarto con respecto a los que conviven con no fumadores. También controlar la tensión arterial. El alcohol, en su justa medida, no hacer abuso, también perjudica. Se tienen que controlar las grasas en sangre. Otro factor de riesgo también es la obesidad, como ya dijimos. Por lo menos caminar media hora por día. Eso tiende a quemar calorías y también a mantener la tensión arterial dentro de los límites normales. Desde luego consultar al médico por lo menos una vez por año para un control de rutina. Y algo muy importante es roaming, que también se ha demostrado que el sexo ayuda mucho a prevenir los infartos. Porque durante el orgasmo, el organismo elimina algunas hormonas como la adrenalina y las endorfinas, que es la denominada hormona del bienestar. Eso permite que las arterias se dilaten un poco más, que la circulación de la sangre mejore, evitar los coágulos y descende, que no haya un infarto. Por eso que el mensaje es dejar de fumar y más sexo. Muy bien. Un aplauso. ¡Bravo! Voy a empezar al portal de la cadena 3, donde vamos a agregar todo este material, inclusive algunos videos, para poder... ¿Cómo anda de dejar de fumar usted? No fuma. Y Ronnie, ahora como... Por lo menos 40 años que no fuma. Bueno, ¿y de lo otro? Todavía andamos quemando los últimos cartuchos. ¡Muchas gracias! ¡El doctor Nogánez Mendoza! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Troba el consejo, doctor! ¡Parece así!